¡Hey! Muy buenas, soy Yazzarot y estamos en un vídeo informativo. Bueno, lo primero que quiero decir es muchísimas gracias a Crack por hacerme el pedazo de background para mi canal. En la descripción del vídeo pondré el link a su canal, que a ver cómo se llama, se llama Crack95HD, que es su cuenta principal, y la verdad es que hace muy buenos diseños, es grande el chaval, y bueno, me ha encantado el trabajo que lo ha hecho muy rápido. Vamos a ver, a partir de ahora podré hacer vídeos 2.0, como veis, y con el estilo ninja ahí, así que quiero recomendaciones para grabar juegos de terror, pero para pasar un miedo de verdad. No sé si juegos como Amnesia, creo que uno se llamaba The House of Nightmare, no sé, La Casa de las Pesadillas sería en español. Así que quiero recomendaciones, y podréis recomendarme algo, pues en los comentarios del vídeo, o, pues, por mensaje privado en YouTube. Lo siguiente, pues a los 5.000 suscriptores, sí, que son 5.000, no 4 que llegaremos pronto, pero a los 5.000, pues, haré un setup en donde mostraré mi escritorio, el equipo, bueno, algunas cosas que otras, bueno, serán muchísimas cosas y también cómo grabo los vídeos, cómo los edito, y algunos consejos que otros. Vamos, será un vídeo largo y entretenido, eso espero, porque, bueno, será como recomendaciones, como yo decir mi experiencia en YouTube y cómo hacer esto, lo que hice yo, cómo es posible todo esto. Y cada sábado, pues, intentaré hacer un live streaming, y si no sabéis lo que es, pues es un streaming en directo, donde yo hago una transmisión en directo, en vivo, donde, pues, ya hice uno oficialmente, sí, hice uno, uno, y era de dos horas, si a la gente le ha gustado, y donde podría grabar variedad de juegos, que antes hice de Happy Wheels, de Counter Strike, de Minecraft, y algunas cosas más. Y también, pues, a responder preguntas que otras, y, pues, hacer cosas que no suelo hacer en los vídeos. Así que, gente, si queréis eso, pues, esperad el sábado, y si no puedo hacerlo en sábado, pues, será otro día. Será, pues, viernes, jueves, días que puedo, así que avisaré. Y si no, pues, en domingo, pero, vamos, intentaré hacerlo en sábado. Así que, bueno, gente, eso es todo. Espero que os haya gustado todas las noticias que he dicho. Es un vídeo muy rápido, muy informativo. Y, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.